Los Ángeles, Estados Unidos, la leyenda del básquetbol Kobe Bryant ganó este domingo el Oscar al mejor corto de animación por The Art Basketball. El filme del ex escolta de Los Ángeles Lakers competía contra Garden Party, Lou, Negative Space y Revoltín Rimes. Con música de la leyenda John Williams, autor de las bandas sonoras de la Guerra de las Galaxias, entre otras, y ganador a sus vez de 5 Oscar, Kobe levantó la estatuilla junto a Glen King. Kobe Bryant posando para la foto con el Oscar ganado AFP, gracias a la Academia por este increíble honor, dijo emocionado el exjugador The Art Basketball. Es un homenaje al deporte que lo convirtió en un icono, querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum. Supe que algo era real, me enamoré de ti. Comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz. Vanessa Lane y Kobe Bryant en la entrega de los Oscar AFP Bryant, tercer máximo anotador de la historia de la NBA y ganador de 5 anillos, es recordado también por los 81 puntos que marcó ante los Raptors hace 12 años. Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre, esta nota incluye información de AFP en esta nota, premios Oscar Kobe Bryant Lakers de Los Ángeles Mejor Corto de Animación de Art Basketball.